Y Big Four, Hype, SM, JYP y YG revelaron sus ganancias para el primer trimestre del 2021. Todas las compañías, las cuatro grandes o las Big Four del K-Pop, Hype, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment ahora han revelado sus ingresos y ganancias del primer trimestre del 2021. Q1 ¿Qué agencia ganó más dinero entre enero y marzo de este año? Primero un rápido desglose en términos. Las finanzas de las empresas del K-Pop se miden a través de tres cifras clave, ingresos, ganancias operativas e ingresos netos. Los ingresos son la cifra más simple, que representa el ingreso total de todas las ventas antes de que se deduzcan los costos. Las ganancias operativas es la cantidad de dinero que le queda a la empresa después de pagar todos sus gastos, excepto deudas e impuestos. Esta cifra tampoco incluye las ganancias generadas por ahorros o inversiones. La ganancia operativa se usa para mostrar cuánto se ganó por administrar directamente la empresa. El ingreso neto, por otro lado, es el dinero que queda de todos los flujos de efectivo después de pagar todos los costos y gastos. El ingreso neto es una cifra importante porque muestra la verdadera rentabilidad de una empresa. Además, se utiliza para calcular las ganancias por acción. Entremos en los resultados. 4 Wage Entertainment Wage Entertainment tuvo el ingreso neto más bajo del primer trimestre del 2021. 8,650 millones de wons, aproximadamente 7,68 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 9,53 mil millones de wons, aproximadamente 8,46 millones de dólares. Después de generar 86,1 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Q1 del 2021 remonta a Trezor, Icon, Bobby, Winner, Seon Jung, así como a Rosé de Blackpink, su debut en solitario a principios del segundo trimestre. Wage Entertainment fue degradado del estadio de las empresas de la primera línea superior a empresa mediana después de enfrentar pérdidas operativas constantes. 3, SM Entertainment. El siguiente es SM Entertainment que acumuló un ingreso neto de 7,70 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 13,6 millones de dólares después de generar 137 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Varios artistas de SM hicieron sus comebacks. Shiny Super Junior y Bakun de Exo. Al igual que Wage Entertainment, SM Entertainment, también fue degradado al estado de Blue Chip a principios de este año debido a pérdidas financieras. 2, JYP Entertainment. JYP Entertainment tuvo el segundo ingreso neto más alto del primer trimestre con aproximadamente 10,7 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 12,2 millones de dólares después de generar 28,7 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Bueno, las cifras son bastante bajas para una empresa tan imponente. Siento que hasta yo podría ganar más que ellos. Bueno, no es que lo gane, pero siento que sería posible. Sorprendentemente, ninguna artista de JYP Entertainment regresó en el primer trimestre del 2021. La compañía también perdió a uno de sus grupos más grandes, GOT7, cuando los miembros decidieron no renovar sus contratos en enero. Y número uno, Hype. Por último, pero ciertamente no menos importante, de hecho más relevante, Hype tuvo un ingreso neto más alto del primer trimestre del 2021 con 15,8 mil millones de wands, aproximadamente 14 millones de dólares. La compañía registró una ganancia operativa de 21,7 mil millones de wands, aproximadamente 19,3 millones de dólares, después de generar 178 mil millones de wands, alrededor de 158 millones de dólares en ingresos entre enero y marzo. Al igual que JYP Entertainment, Hype tampoco produjo ningún regreso de los artistas de sus sellos. La compañía experimentó cambios drásticos hasta el final del primer trimestre del 2021, cuando fue rebautizada de Beat Hit Entertainment a Hype. Poco después, Hype anunció la adquisición de una participación del 100% en la importante empresa estadounidense Itaca Holdings.